¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Ladies. Hoy estaba yo en la sala y vi un lugar donde cabía una cámara oculta, para ocultar una cámara, pero así, excelentemente al tamaño. Y dije, bueno, pues le voy a hacer una broma, porque no sé si se acuerdan que hace meses me hizo una broma pesada de que ya iba a tener el bebé. Cuando todavía le faltaba, pues un par de meses o semanas, no me acuerdo. ¡Hola vikingos! Oigan, me vine al cuarto de al lado porque quiero hacerle una broma a Hugo. No sé por qué me surgió ahora querer hacer una broma hasta ahora, pero está como que muy concentrado en la computadora y nosotros no somos para nada de hacernos bromas. A él no le gustan nada las bromas, pero siento que está muy concentrado, entonces como que no se lo va a esperar. Y no sé, me dieron muchas ganas de hacerle una bromita, así que acompáñenme. No sé, estoy muy nerviosa, oigan. No, 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 no. Bueno, sí, vamos, vamos. De verdad espero que no me deje de hablar. Este video es un chiqui. Este... me gustaron estos. Están ricos. Como que pensé que... que iban a saber más feos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, pollo? ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Qué tienes? Ay, 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 no, 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 no Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Ven, es una broma. ¿Sigues enojado? Sí. ¿Me perdonas? No. Por favor. No me estoy riendo. No me estoy riendo. Es una bromita. Perdón. ¿Me perdonas? No. Ándale. ¿Me perdonas? ¿Ya en serio? Te amo. Te amo. Díganme si les gustó y le hago otra. Pero bueno, creo que llegó el momento de desquitarnos. ¿Tú qué opinas? Vamos a hacerlo. ¿Ya no comienza? ¿Ya? Pero, ¿dijo? Sí, sí, mi gata. ¿También? Mira, mira, qué bonito. Mira. Oye, amor, ¿qué vas a tener, señor? ¿No sé qué? ¿Quieres que fíe de alitas? ¿De dónde quieres? ¿De las de la maestra? ¿De las maestras? Voy a preguntarle si tiene, porque ya ves que luego no nos manda. ¿Y qué te dijo la otra vez que te crees que ya teníamos? Este, oye, amor, te quería decir algo. ¿Qué? O sea, no es nada malo. ¿Tampoco piensas que te voy a dar una noticia así mala? ¿No me siento fantástico? No. ¿Ves que hace poquito salió un nuevo iPhone? Sí. El iPhone 14 es más chido. Pero sí que te iba a ver. Sí, pero pues es más... ¿Qué pasa si es el iPhone 14? Trae de alas. ¿Qué? Este... ¿Tú me piensas? ¿Está muy caro? ¿Quieres que está muy caro? Está bien. O sea, a ver, está bonito. O sea, a mí me gustó. Y aparte trae como que otro color, algo así. Pero, este... Yo esperaría... Yo quisiera esperar a ver qué dice la gente, porque mucha gente está viendo que es lo mismo que el tren. Pero pues es el iPhone 14. O sea, y es más, yo creo que... Pues depende de cada uno. Ah. Es que vi un anuncio en Facebook, Death of the Marketing, donde un señor publica uno. Nuevo, con la caja y todo, y las fotos, el cargador y todo. Sí. Y pues ves que está caro. Y el señor lo deja en 15 mil pesos. Menos de la mitad. ¿Por? ¿No está parado? Ya veo. No, pues a motos de tan barato. ¿Y se acaban de salir? Pues a lo mejor necesitaba venderlo. Pero el punto es que... Pues le transferí los 15 mil pesos. Porque imagínate, ¿cuánto nos ahorramos? ¿Nos ahorramos más de la mitad? Bueno, no ahorro. Ah, es que a ver... Los pagué con tu tarjeta. A ver, a ver. Le hice la transferencia de tu cuenta, porque pues no me quería gastar mi dinero. Pues para tener... Para seguirme contando. El señor te dio la escucha. No, me dijo que le transferiera... Pero tú ya le diste el dinero. O sea, ya tú le transferiste el dinero antes de beber en 15 mil pesos. Abrí tu cuenta en el teléfono y le mandé... Pero ¿por qué le di cuenta? ¿Por qué no me quería gastar mi dinero? O sea, está bien que está barato, pero pues 15 mil pesos no quería darlo de mi cuenta. No está haciendo. No está haciendo. No está haciendo. ¿Puedes gastar tu funda? Sí, pero... Pero tu teléfono está nuevo. ¿Nuevo? No tiene ni un año. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, René. Ay, René. Yo nunca me compro nada. A ver, René. Esto es playera. René, 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 René. A ver. Me estafaron. Me estafaron. Ya le pagué. Por eso, René, te pagaste. ¿Y el teléfono? Me dijo que me lo iba a mandar. Por Amazon. Por paquetería. René. René. Ya. Ando a papá. No, René, no. A ver, René, serio, serio, serio. ¿Sério? Me estás jodiendo a mí. Mi amor, te enoja que tengo un teléfono nuevo. René, amor. No quieres que tenga un teléfono nuevo. Eso dime. Dime, no quiero que tengas un teléfono nuevo. René, ¿cuándo me ha molestado a mí que tengas algo nuevo, René? ¿Pero cómo crees, René? ¿Cómo crees, René? Y para empezar, ¿cómo pagas con mis santos dineros sin preguntarme? Pues porque pensé que te iba a dar gusto. No sé, agárrame, no sé, de 300 pesos, pero... Pensé que me ibas a decir, mi amor, qué bueno. No, 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 me estás jodiendo, me estás jodiendo. O sea, mi amor, qué bueno que te compré. Eso yo te diría. René, te escaparon, te escaparon. Agarra el papelito. Agarra el papelito. Ya pedí las alitas. Uy, uy, por tu vida, ¿qué pasó aquí? Préstame atención. ¿Me lo va a mandar? ¿Qué te va a mandar, René? 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 Dile, mami. ¿No quieres que tengamos un teléfono nuevo? René, volteame bien. Me estás jodiendo, ¿no? No, no, no. Júramelo, mi amor. Me amo. Después te consigo uno a ti también. Y te lo pagas todo. Me estás jodiendo, ¿verdad? Ni de... Ni de... Ni de... Ni de pedo. ¿Pagaste? No, René, nada. Pues es que es acto. No querías que aprovechara la oportunidad. ¿Pagaste la conferencia, no te pidieron datos? ¿Te pidieron algún dato o algo? Pues nada más de los datos de tu tarjeta. Y les llegó, me mandaron que ya les había llegado el pago. O sea, me confirmaron el pago. Nada más que el teléfono me lo envían en 210. No juegues con eso, René. ¿Pero qué? René. René. Vamos a ver algo. René, volteame a ver. Deja de ir... Deja de voltearme a ver, ignorarme a ver la santa televisión. René, a ver. ¿Cómo que mataste 15 mil pesos? Te acaban de chingar. ¡Me ac... No, te, porque tú me los vas a pagar. No, no. Tú me los vas a pagar. No, 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 sí. ¿Cómo crees? O sea... René, ¿qué datos te pidieron para empezar? A ver, hiciste transferencia, pero tú diste datos míos de mi tarjeta o los diste o dijiste te voy a hacer con tal... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues vi el anuncio y le escribí al señor. Le escribí, oye, lo quiero, apártemelo. ¿Cómo le hacemos? Y me dijo, pues transfíreme, transfíreme 15 mil. Y ahí tengo las fotos y todo, mira. Es más, búscalo. Uy, papi, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, aquí... Aquí, 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 aquí. No, voy a llamar al banco a que cancele mi tarjeta. Voy a llamar al banco a que cancele mi tarjeta. ¿Tú me tienes que... No, no me voy a calmar. No me voy a calmar. Es que tú me has... Ya, aquí, si es broma. ¿Vale? Dale. No, no me voy a calmar. 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 A mí no me gustó. Y nada, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Y aquí en YouTube, suscríbanse, denle like. Para más contenido. Pronto subiremos más contenido. Y la venganza. No, no, no. Los amamos demasiado y esperamos que tengan un día muy genial. Les mandamos un besote. Bye.